Este es un caso que trabajó el Departamento de Investigaciones Criminales con el área especializada en delitos sexuales. Es un asunto que tiene que ver con pornografía infantil, con difusión de pornografía, con abuso sexual a personas menores de edad y con violación. Nosotros recibimos a fines del mes de diciembre del año pasado datos que indicaban que un sujeto de apellido Morera que vive en el sector del Roble en Alajuela tenía una tendencia dirigida a participar en vídeos en los que se explotaba sexualmente a menores de edad, en particular a niños o niñas de edades muy cortas que iban entre los 3, 2 y 1 año de edad. Ese dato nosotros lo recibimos e iniciamos un proceso de investigación que tuvo un paso muy importante la semana pasada cuando logramos acceder al aparato telefónico de este sujeto como consecuencia de un abordaje que hizo la misma sección que se dedica a atender estos delitos sexuales. Ese teléfono nosotros lo sometimos a revisión y logramos ubicar dentro de él una gran cantidad de imágenes de pornografía infantil que afectan y están dirigidas a una menor de un año y 8 meses. Pero nos permitió además establecer que había un segundo partícipe en la ejecución de este hecho criminal que se trata de una mujer de 47 años de edad de apellido Centeno Castrillo. De acuerdo con la investigación y con la visualización de los vídeos y con la información adicional que nosotros hemos captado esta mujer tenía posibilidad de acceso a la custodia temporal o al cuido temporal de la menor de edad y aprovechó esa circunstancia y esa condición para junto con Morera abusar sexualmente de ella tomar vídeos al proceso de abuso subirlos a la red y probablemente lucrar con ellos. El día de hoy hicimos allanamientos en la unión de Cartago en el sector donde vivía esta mujer de apellido Centeno Castrillo a ella la detuvimos en las afueras de su vivienda aproximadamente a las 4 de la mañana y también hicimos ingreso a la vivienda del sujeto de apellido Morera en el Roble de Alajuela los detuvimos a ambos estamos finalizando la elaboración de los reportes para trasladarlos a la fiscalía y para que se defina la situación jurídica de estas dos personas. obviamente ha habido un proceso de ubicación, localización y identificación de la persona ofendida en este caso la niña de un año y ocho meses y eso pues es parte de los reportes que el OIJ trasladará a la fiscalía junto con quienes además hemos atendido de manera muy cercana a este caso que nos parece grave, real patente pero adicionalmente con visos de estructura criminal dado que tiene participación en la red todavía quedan pendientes algunas otras dirigencias que tienen que ver ya con temas de cibercrimen y en ese proceso de abordaje pues estamos para concluir con la investigación ¿Cuál era la relación entre este hombre y esta mujer? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Y la mujer tenía algún parentesco familiar con la niña? Ellos son conocidos, son amigos cercanos que compartían intereses de carácter amistoso y sexual la señora tiene posibilidad de acceso a la familia de la niña y como consecuencia de eso en algunas oportunidades pues se encargó del cuido de ella ¿Los videos se grabaron en la casa en la que la mujer cuidaba a la niña? Tenemos ubicado un lugar sobre la base de comparaciones sin embargo todavía después de los allanamientos tenemos que hacer algún tipo de pericia planimétrica y de fotografía para efectos de definir de manera absolutamente precisa y certera que se trata del mismo sitio pero si ya tenemos la ubicación y corresponde a uno de estos lugares ¿El sujeto tiene algún oficio conocido? Hasta donde, el oficio no lo tengo claro tal vez ahora don Marco se los indica Bueno, no sé si don Huerta ¿Usted nos podría dar el monto que cobraban estas personas por difundir eso? Eso está aún por establecerse porque como le señalaba aún está pendiente la realización de algunas pericias relacionadas con RET pero el tema más importante es que el resto de temas pues ya están bien consolidados se logra detener a dos personas que participan en este tipo de actividades y obviamente detener la agresión de que estaba siendo víctima la menor de edad Ok, vamos ahora con Joshua del Medio Don Walter, ¿se sabe desde hace cuándo estaba lucrando esa persona con las fotografías y con el contenido de la menor? Es un dato que aún está pendiente porque la denuncia nosotros la recibimos a fines de diciembre del año pasado Tenemos que hacer una investigación retrospectiva en RET y ver si podemos localizar indicios de eso que como se trata de actividades que se ejecutan en ámbitos de RET Profunda generalmente no son tan fáciles de definir El enfoque nuestro fue sobre todo la protección de la menor la localización de las personas, la identificación de la afectada y obviamente el proceso penal en contra de estas dos personas para que la ley penal se aplique de la manera que corresponde ¿Don Walter, ¿se sabe dónde se encuentra actualmente la menor? Eso es un tema que queda reservado para el proceso de eso en sí no podemos conversar Rodrigo Don Walter, ¿se sospecha si hay otras personas detrás a este incidente con estas dos personas que ustedes detienen? Principalmente porque en la zona de Alajuela no es la primera vez que detienen a personas dedicadas a lo que es el tema de pornografía infantil y a difusión entonces tal vez usted no pueda hablar ¿Qué es la relación y ese grupo? Por el momento son sólo ellos dos pero este tipo de actividades generalmente implican la participación de otras personas y ahora que el caso se abrió más allá del proceso que se va a seguir contra ellos pues el OIJ con la sección de ciberdelito y con el apoyo de los compañeros de delito sexual va a desarrollar una investigación más profusa y más profunda ¿No me quedó claro si eran otros niños que también habían encontrado? Por ahora únicamente una víctima Finalizamos con Joel Florán ¿Y los papás de la menor están investigados? ¿O ellos ponen la denuncia? Por ahora no, la investigación se dirige contra ellos dos en principio ellos no tienen conocimiento ni intervienen ni sabían del abuso a que fue sometida su hija ¿Y tienen la cantidad de archivos que encontraron? Los archivos sí, los que bajamos del aparato celular pero no le puedo decir como indicar una cantidad sería muy especulativo, don Joel